Música El primer santuario que hemos encontrado se encuentra aquí en este punto, en el bosque Chinju. Aquí cerca tenemos un teleport, así que está muy cerquita. Vamos a abrir el santuario para ver qué hay dentro. Tenemos una llave. Y ver pues lo que hay en el pedazo del cofre este. Para rodearlo todo. 40 protogemas, 200 pedazos de glacia. Y os vuelvo a poner en el mapita donde se encuentra, para que podáis venir a por él. Aquí está. En este punto está el primer santuario de Inasum. El segundo santuario se encuentra aquí. He tenido que ver con el barco, venir con el barquito desde aquí. Hasta aquí. Y vamos a abrirlo y dotearlo. A ver qué traen los premios de este santuario. Uy, muchos libritos. Me encantan los libritos dorados. Eso es ahorro de resina, señores. Vuelvo a marcaros aquí el santuario para que podáis venir. Lo encontréis. Y sea fácil. El tercer santuario está aquí. ¿Vale? Tenemos un teleport súper cerca. Solo hay que dejarse caer. Vamos a abrirlo. Y ver qué tiene adentro. Aquí lo tenemos. Perfecto. Un montón de protogemas y un montón de cositas. Pillarlo. Perfecto. Os pongo la localización de nuevo para que podáis venir. Aquí lo tenéis. El cuarto santuario se encuentra aquí. ¿Vale? Loteamos todo. Y os pongo la localización de nuevo del santuario para que podáis venir. Aquí lo tenéis. El quinto santuario se encuentra aquí, en este portecito. Podéis venir desde el teleport. Tantos caer. Vamos a abrirlo. Muy bien. Lo pillamos todo. Muchas cositas. Y os pongo la localización en el mapa de donde está. Para que podáis venir. Aquí lo tenéis. El sexto santuario y último, parece ser, se encuentra aquí. En este punto. Vamos a abrirlo. Última llave. Notar el logro. Pero hay una suma. Última llave. Pillamos todo. Y os dejo por aquí la localización para que sepáis donde está exactamente. Más o menos por aquí. El séptimo santuario se encuentra aproximadamente por aquí. Y podéis venir desde este teleport. Donde este está. Muy fácil. Está en la isla de Seirai. ¿Vale? Vamos a abrirlo. Y pillar el cofre de dentro. A ver qué tiene. Vamos a abrirlo todo. Oh, libritos de la luz. Perfecto. Os pongo de nuevo en el mapa donde está. Para que podáis venir a por ahí. Aquí está. El octavo santuario se encuentra por aquí. En Watatsumi. En la parte de abajo. ¿Vale? Como podéis ver, en la parte de abajo donde está el agua. Y está aquí. Vamos a abrirlo. A ver qué nos da. Pelerinaje del santuario. Número dos. Vamos a lotear todo. Y ponemos por aquí. La localización de nuevo para que podáis venir. Aquí está. El primer santuario de la isla Surumi se encuentra aquí. En este punto. Creo que son dos nada más. Y vamos a abrirlo ya. Vamos a utilizar una de las llaves. Aremos el cofre. Agarrándote. Avivamos todo. Y os marco en el mapita de nuevo donde está el santuario. Aquí se encuentra. El siguiente santuario se encuentra aquí. El último ya de la isla Surumi. Vamos a abrir la puerta. Notar el logro. Vamos a abrir el cofre ya. Perfecto. Y bueno, os pongo en el mapita de nuevo donde se encuentra. Para que podáis venir. Aquí está.